Lo que vamos a ver hoy es la resolución de ejercicios de detección y detección de ejercicios. Para eso debemos tener a mano la letra de los ejercicios, una calculadora, una tabla periódica y una tabla de radionucleidos. Estos van a ser los elementos que vamos a utilizar durante toda la resolución de ejercicios. Comenzaremos con los ejercicios de profundización en detección. Tenemos planteados dos ejercicios. El segundo ejercicio plantea que tengo tres fuentes en el laboratorio, una fuente de 99 tecnesio, una fuente de 133 barios y una fuente de 137 cesios y necesito calcular el gráfico de eficiencias versus la energía para los radionucleidos involucrados. Esto es algo que se realiza muy a menudo en los laboratorios de radioquímica y de radiofarmacia, ya que la eficiencia de un equipo depende del equipo, pero también de cada uno de los radionucleidos que se utilicen. Así que hay que hacerlo para cada equipo que se tenga en el laboratorio y para cada radionucleido que se usa. Entonces, ¿cómo definimos la eficiencia? La eficiencia. La definimos las cuentas por segundo sobre las desintegraciones por segundo o becquerel por cien. Comencemos con la primera fuente, que es una fuente de 99 tecnesio. Cabe destacar que las tres fuentes tienen la misma geometría. La fuente de 99 tecnesio tiene una actividad de 2,88 microcuri por mililitro a las 8 de la mañana y se mide en el contador de centenario sólido el mismo día, las 19 horas, obteniendo 232.416 cuentas cada dos minutos. Cabe destacar que la medida se realiza a una licuota del 99 tecnesio de 83 microcuri. Entonces, necesito calcular la eficiencia. ¿Qué dato me falta para calcular la misma? Me faltan las desintegraciones por segundo. Entonces, yo sé que tengo 2,88 microcuri por mililitro a las 8 de la mañana. ¿Cuál es la actividad a las 19 horas? Para poder obtener ese dato, uso la ecuación de decaimiento que me relaciona a la actividad inicial y la actividad final con el tiempo que transcurrió. Entonces, tengo que la actividad inicial es de 2,88 microcuri, pasaron 11 horas de las 8 de la mañana a las 19 horas y el tiempo de semidesintegración del 99 tecnesio son de 6 horas. Es por eso que a las 7 de la tarde tengo 0,808 microcuri por mililitro, pero yo solo me di una licuota de 83 microlitros, así que tengo 0,067 microcuri. Estos microcuri los divido entre 37.000 para obtener las desintegraciones por segundo y lo multiplico por 60 para obtener las desintegraciones por minuto. Voy a relacionar entonces las cuentas por minuto sobre las desintegraciones por minuto por 100. Ojo, que las 232.416 cuentas las me di cada dos minutos y yo las necesito en cuentas por minuto, así que tengo que dividir entre dos este valor. Y ahora sí, relaciono las cuentas por minuto sobre las desintegraciones por minuto y obtengo la eficiencia para el 99 tecnesio de 78%. Vamos con la fuente de bario. ¿Qué sucede acá? Lo mismo, tengo que calcular la eficiencia, me faltan las desintegraciones por segundo, tengo las cuentas a las 19 horas y tengo una fuente sellada de bario que es del año 1975. ¿Qué pasa con el bario? Tengo dos energías. ¿Cuál de ellas uso para resolver el ejercicio? ¿Uso las dos? ¿Uso solo una? ¿Cuál de ellas uso? En este momento, tengo que recordar que existen dos tipos de conteo. El conteo integral y el conteo diferencial. El conteo integral medía a partir de un lower level y el conteo diferencial medía solo en una ventana. Y tengo que ir a la letra del ejercicio y el ejercicio me indica que el conteo se usa de modo integral con un lower level de 100. Entonces, ¿cuál energía del bario uso? Uso solo la de 356. La energía de 81 kiloelectronvolts no la estoy viendo en las condiciones que tengo el detector. Ahora sí, razonando esto, vamos a ir al ejercicio en sí. Yo tengo una fuente sellada de 1,50 microcurí por mililitro en julio del 75. ¿Cuál es la actividad en mayo del 2016? Una vez más, la ecuación de decaimiento me va a indicar esto. 1,50 en la actividad inicial, pasaron 41,8 años y el tiempo de semidesintegración del bario es de 10,5 años. Tengo 0,095 microcurí, lo paso a DPS y a DPM para poder meterlo en la ecuación de la eficiencia. Ojo que este valor solo veo el 69%. Y también tengo que tener en cuenta que las cuentas que medí, las medí en cuentas cada dos minutos y la voy a dividir entre dos para poder tener las cuentas por minuto. Haciendo esto, la eficiencia para el bario es de 67%. Vamos por el 137 sesio. Una vez más, tengo que calcular la eficiencia, tengo que calcular las desintegraciones por segundo y para eso la fuente sellada de sesio es de 1,42 microcurí por mililitro en 1976. ¿Cuál es la actividad en 2016? En mayo del 2016. Una vez más, la ecuación de decaimiento me va a relacionar la actividad inicial con la actividad final. La actividad inicial es 1,42. Pasaron 40,5 años de noviembre del 76 a mayo del 2016 y el tiempo de semidesintegración del C637 es de 30,17 años. Entonces la actividad es de 0,56 microcurí. Lo paso eso a DPS y a DPM para poder ponerlo en la ecuación. Y es así que obtengo una eficiencia de 20,5% para la fuente de 137 sesios. Lo que me pedía el ejercicio era realizar un gráfico de eficiencia versus energía de cada radio núcleo involucrado. Así que este es el resultado del ejercicio 2 de profundización en detección. Pasamos ahora a los ejercicios de sentencio líquido. Yo tengo dos ejercicios de sentencio líquido y voy a hacer los dos ejercicios. El primero de ellos me indica que estoy determinando tritio en dos muestras problemas. En un equipo de sentencio líquido que tiene dos canales. Un canal A, que es el canal total, y un canal B, que es el canal restringido. El investigador disuelve las muestras en un vial de sentencio líquido con cloroformo y luego le agrega el cóctel de sentencio para realizar la medida. Y se da cuenta que las cantidades de cloroformo agregadas fueron variables. Así que decide hacer una curva de cuenche. Entonces, comencemos a trabajar con la curva de cuenche. Las muestras para la curva de cuenche se preparan empleando cantidades variables de cloroformo y a cada una de las muestras de la curva le pongo 10 microlitros de un estándar de tritio conteniendo 17,57 por 10 a la 6 desintegraciones por minuto por mililitro. Entonces, ¿cuánta cantidad de estándar de tritio tiene cada muestra de la curva de cuenche? Cada una tiene 175.700 desintegraciones por minuto. Entonces, yo tengo la cantidad de cloroformo en cada una de las muestras, tengo la cantidad de cuentas por minuto del canal total, que es el canal A, tengo la relación de B sobre A y puedo calcular la eficiencia con las cuentas desintegraciones por minuto por minuto del canal total, o sea, el canal A, dividido las desintegraciones por minuto, porque yo sé cuánto estándar le puse a cada muestra de la curva de cuenche. De esta manera, obtengo las eficiencias de esas muestras de la curva de cuenche. Si yo grafico la eficiencia versus la relación de canales B sobre A, ya a simple vista veo que la ecuación que estoy obteniendo no es recta. Si yo aplico la linealidad, veo que claramente no tengo una recta, ya que el R cuadrado es 0.93, ya se implementa, a simple vista, perdón, me doy cuenta que no es una recta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hago exactamente lo mismo, pero cambio la relación de canales, cambio la relación de canales A sobre B. Y ahora, al graficar, me doy cuenta que realmente tengo una recta. Linealizo y realmente el R cuadrado es muy cercano a 1 y tengo una excelente gráfica. curva de cuenche. Entonces, la pregunta ahora, ya tengo mi curva de cuenche. ¿Cómo determino la actividad de las muestras problemas? Yo tengo dos muestras problemas y tengo la relación de A sobre B. ¿Cómo puedo hacer? Interpolo la relación de A sobre B de las muestras en la gráfica, saco la eficiencia y con eso las desintegraciones por minuto de las muestras. Entonces, comencemos por la muestra 1, tomo la ecuación de la recta, coloco el resultado de la relación de A sobre B en la X y determino la eficiencia de la muestra 1, que es 30 con 84. Luego, lo que hago es simplemente calcular las desintegraciones por minuto, que las paso a desintegraciones por minuto y a microcurios. Entonces, la muestra 1 tiene un valor de actividad de 0,079 microcurios. Para la muestra 2, hago exactamente lo mismo. La relación de A sobre B es de 6,66 cuentos por minuto, coloco ese valor en las X, determino la eficiencia de la muestra 2, que es de 55,88%, y calculo las desintegraciones por minuto, las desintegraciones por segundo y la actividad. La muestra 2 y la muestra 1 tienen exactamente la misma actividad. Entonces, contestemos la pregunta B del ejercicio. ¿Fue necesario la realización de la curva de Quenching para este experimento? Justifique su respuesta y proponga alguna alternativa. ¿Fue necesario hacer la curva de Quenching? Porque si uno observa, realmente las eficiencias variaron mucho en el rango de trabajo. Otra alternativa puede ser el uso de método de adiciones estándar. Ahí tengo que evaluar un poco. Si, por ejemplo, yo tengo la muestra 1 y la muestra 2 y voy a hacer ese experimento solo el día de hoy, quizás me conviene más no hacer una curva de Quenching y agregar el estándar. Pero, si yo, por ejemplo, el experimento este lo repito todas las semanas, es necesario quizás tener una curva de Quenching para que sea más fácil trabajar. Entonces, tengo que evaluar un poco. Tengo 200 muestras, me conviene hacer una curva de Quenching. Tengo 10 muestras y solo por única vez, quizás es más fácil agregarle el estándar de tritio y poder, o sea, sacarme el Quenching de arriba con el método de adiciones estándar. Ahora vamos a pasar al ejercicio 2 de centelleo líquido. Esta vez va a ser la corrección de Quenching por el método de adiciones estándar. En el ejercicio 2 se plantea que se está realizando un experimento de evaluación de la cinética sanguínea de un fármaco marcado con tritio, para la cual se sacan 3 muestras de 0,1 gramos de sangre a 3 tiempos diferentes. Se les realiza la preparación de la muestra, el agregado de cóctel de centelleo para realizar la medida. Dichas muestras se miden en un centelleo líquido, el cual posee dos canales, un canal restringido y un canal total. Y las medidas se realizan durante un minuto. Para medir la cantidad de tritio que poseen las muestras, se va a usar el método de adiciones estándar. Y vamos a entender primero a qué me refiero con esto. Voy a medir las muestras, voy a adicionar estándar, voy a medir la muestra más el estándar, y luego voy a tener las cuentas por minuto de las muestras más el estándar, menos las cuentas por minuto de la muestra, así voy a obtener las cuentas por minuto del estándar. Y como yo tengo el valor del estándar que puse, o sea, las desintegraciones por segundo del estándar que puse, voy a poder calcular la eficiencia del estándar, y con ese dato puedo saber la actividad de la muestra. Entonces, quiero destacar que yo tengo la medida de la muestra, y luego lo que hago es dividir esa cantidad de muestra en dos frascos. Y al frasco 1 le voy a poner estándar 1, y al frasco 2 le voy a poner estándar 2. Otra cosa que quiero destacar es que en este ejercicio se dan valores de fondo. Así que tengo que, primero que nada, a todos los conteos restarle el fondo para poder tener los conteos netos. Entonces, de esta manera, tengo el conteo neto del canal 1, tengo el conteo neto del canal 2, tengo el conteo neto del valor de muestra más estándar, y tengo el conteo neto del canal 2 de la muestra más el estándar. Bien, luego que ya trabajé de esa manera, ya continúo el ejercicio trabajando con los valores netos. Entonces, vuelvo a aclarar, luego que se midió la muestra, el investigador divide la muestra en dos piares, y le coloca a cada uno una licuota de los estándares ya preparados. Vamos a comenzar a trabajar con el primero de los estándares. El primero de los estándares tiene 50.000 dpm por milímetro, y yo agrego 10 microlitros a cada una de las muestras. O sea, que estoy agregando 500 desintegraciones por minuto de estándar a cada muestra. En rojo se puede ver el conteo neto del canal 2 dividido 2, porque se divide la muestra en dos diales, que es lo que corresponde a las muestras. Y el conteo neto del canal 2 de la muestra más el estándar, puedo, sacándole el valor de la muestra, saber las cuentas por minuto del estándar. Y con esas cuentas por minuto del estándar, y con los 500 dpm de estándar que yo sé que le puse a cada muestra, puedo calcular las eficiencias. Entonces, para la muestra 1 tengo 27.5, para la muestra 2 47.5, y para la muestra 3 37.6. Como yo sé el conteo neto de la muestra y sé las eficiencias, puedo determinar las desintegraciones por minuto de la muestra. Esas desintegraciones por minuto, puedo pasarlas a desintegraciones por segundos, a microcurí, multiplicarlas por 2, porque recordamos que al principio dividimos la muestra, y así obtener los microcurí por gramos de cada una de las muestras, que era lo que me pedía el ejercicio. Ahora vamos a trabajar con el estándar 2. De nuevo, lo primero que tengo que hacer, ya que el ejercicio me da fondo, es obtener los conteos netos de absolutamente todo. Así que obtengo los conteos netos del canal 2, y tanto de las muestras, como de las muestras más el estándar. Luego de hacerlo, voy a evaluar lo del estándar 2. El estándar 2 tiene 600.000 dpm por mililitro, y yo agrego 10 microlitros a cada muestra. Entonces, estoy agregando 6.000 desintegraciones por minuto de estándar a cada muestra. De esta manera, puedo, con el conteo de la muestra, divido 2, y el conteo de las muestras más el estándar, puedo determinar las cuentas por minutos del estándar, y de esta manera, con los 6.000 dpm, obtener las eficiencias una vez más. 59,8 para la muestra 1, 49,4 para la muestra 2, y 24,6 para la muestra 3. como tengo el conteo neto de las muestras y las eficiencias, puedo determinar las desintegraciones por minutos de la muestra, las desintegraciones por segundo, las actividades en microcurí, y luego las actividades en microcurí por gramo, que era lo que me pedía el ejercicio. Entonces, ahora, miremos la tabla, comparemos los resultados obtenidos entre el estándar 1 y el estándar 2. ¿Cuál es la diferencia que ve? Se ve una diferencia en el valor, o sea, en los microcurí por gramo, pero también se observa una diferencia en las eficiencias. Y esto, ¿a qué quiero llegar con esto? Que siempre tengo que usar el estándar lo más parecido a la muestra posible en cuanto a actividad. ¿Sí? Si ustedes se fijan, para la muestra 2 y para la muestra 3, es mejor usar el estándar 2 que es cerca, perdón, sí, para la muestra 1 y para la muestra 2, es mejor usar el estándar 2 que está en los 6.000 desintegraciones por minuto. En cambio, para la muestra 3, da mejores resultados cuando se usa el estándar 1. Siempre tengo que tratar que el estándar que adiciona tenga una actividad parecida que la muestra que estoy trabajando. Bien, de tareas para la casa, hay que volver a mirar los ejercicios que se realizaron en la clase, hacer las cuentas, porque realmente cuando uno hace las cuentas es cuando se da cuenta si entendió o no, realizar el resto de los ejercicios que quedaron pendientes y realizar todas las consultas que tengan por el foro. que se hagan en la clase de la que se va a hacer